Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a una nueva sesión en mi canal de Youtube, aquí domingo chicos, bienvenidos a las noticias sobre videojuegos Bueno chicos, como ya dije hace un par de días o un par de semanas, no recuerdo muy bien la verdad, para que no me engañar Quería hacer una sesión hablando sobre los videojuegos, hablando sobre noticias que entren nuevo a los videojuegos y digo, ¿por qué no hago una pequeña serie? Que no vamos a llamar la serie, porque no sé si va a ser constante, si os va a gustar, no va a gustar, es verdad que vosotros me dijisteis, boala, no sé qué, no sé cuánto De putísima madre, aquí estamos chicos, empezando el primer episodio de Piloto, por cierto, si queréis, me podéis decir el nombre de cómo podemos llamarle a esta sesión Porque es que no tengo ni idea, es que no tengo ni idea, es que tengo una memoria de P ahora mismo, tengo una puta imaginación malísima de la muerte Pero bueno chicos, lo más importante, estamos aquí, ¿para qué? Para enterarnos de las noticias que salen de última hora No creo última hora, búho, porque lo estás haciendo un domingo y salen antes, compañero, búho, ¿qué te pasa? Déjame en paz compañero Pero bueno, chicos, ya me entendéis, yo hago una recopilación de las mejores noticias que hay a lo largo de la semana ¿Qué hago con esa noticia? Las cojo todas y las meto para hacer el vídeo, ¿ok? O sea, este vídeo que estáis viendo ahora mismo Si no estás suscrito, te puedes suscribir y darle un pedazo de like que se agradecería muchísimo Y ahora comenzamos con las noticias del mundo de los videojuegos Bueno chicos, como más o menos yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta y creo que estas noticias son importantes Que por cierto, tengo mi papelito, ¿por qué? Porque me siento presentador hoy, chicos, me siento presentador Tengo ganas de presentar y vamos a presentar así, los presentadores no tienen estas gafas tan molonas, ¿eh? Sí señor, me encanta, pero bueno chicos, primera noticia que supongo que todo el mundo lo sabe Y os habéis enterado hace muchísimo tiempo porque salió Call of Duty Mobile, chicos, sí, Call of Duty se pasa a la plataforma de móviles Una cosa bastante curiosa y lo más curioso de todo es que ese juego supuestamente va a ser gratis Ahora mismo están en fase alfa, ya mismo van a pasar a la fase beta y tú mismo, si tú quieres, podrás probar Y si tienes suerte, obviamente, importante, si tienes suerte, perdón, podrás probar la beta totalmente gratis de Call of Duty Mobile La verdad que tiene muy buena pinta, obviamente necesitarás un móvil potente para jugar a este juego Y lo más curioso y lo más que me ha gustado de este Call of Duty Mobile que he visto gameplay Es que reúne casi todas las cosas de los Call of Duty, las reúnen uno mismo Call of Duty, ¿por qué cojones no haces eso en las consolas de PlayStation 4, PC y Xbox? Ahí te lo dejo Call of Duty, ahí te lo dejo, me parece muy bien, la verdad, me gusta mucho ese temita sobre Call of Duty Mobile Hay que probarlo chicos, hay que probarlo, yo en esta sesión os voy a dar siempre mi opinión, ¿vale? Siempre mi opinión, no me paga, ojalá, a ver si viene una empresa y me quiere pagar algo Pero bueno, seguimos, siguientes noticias también relacionadas con Call of Duty, ¿vale? Ya mismo el 26 de marzo sale el nuevo DLC para Black Ops 4 ¡Bugo, cuando vas a subir Black Ops 4! Cuando me divierta compañero, cuando me divierta porque me aburre un montón No meten contenido, tío, ¿qué es que le voy a hacer? Call of Duty Black Ops 4 chicos, van a meter el siguiente DLC Llamarlo Mal Ancestral, así se llama, por así decirlo, el mapa de zombies El cual no tengo ni puñetera idea de cómo va Yo suelto aquí la noticia, vosotros si queréis buscar información y le dais Pero supongo que he visto por la portada que ha salido un Pegaso con alas malignas Madre mía, pero bueno chicos, nos volvemos a encontrar con los zombies Nos volvemos a enfrentar a los zombies y eso está bastante bien Que por cierto, tengo que subir a los zombies que me lo pedís mucho en el canal Siguiente noticia chicos, bastante, bastante e interesante también Que bueno, la siguiente es hablando sobre Apex Legends Apex Legends, el otro día hice un directo de Apex Legends en Play 4 Ganamos por cierto la última partida que estuvo muy bien, la ganamos Me sentí orgulloso y poderoso la vez Pero bueno, esto es un dato importante Apex Legends ha facturado más de 92 millones De dólares supongo En el mes de febrero 92 putos millones De dólares En febrero Pero que me estás contando compañero Que estoy haciendo yo aquí Comentando un puto vídeo Debe ir a hacer un Apex Legends Un nuevo Battle Royale Un nuevo Fornite Y yo estoy aquí haciendo el parguila Venga, nos vemos chicos No, ya en serio chicos Es una locura tío Es una puñetera locura Que flipa 92 millones de dólares Increíble Pero bueno Apex Legends Lo conocéis todo el mundo El otro día hice directo Así que bueno Pues tampoco tengo que hablar mucho de ello Por cierto Si no habéis visto el directo Lo voy a resubir Que bueno, si lo queréis ver Perfecto Siguiente noticia chicos Plataforma Google Vamos a hablar de Google Que me habéis dicho Esta nueva Por así decirlo Manera de hacer ahora Los videojuegos Por lo que estoy viendo Es que Bueno Hace poco salió PlayStation Now Ya sabéis Esta manera de jugar en streaming Durante mucho tiempo Puedes jugar A muchos videojuegos Eso sí El precio de PlayStation Now Es la poronga de alto Pero vamos a hablarlo claro La poronga de alto Pero bueno No pasa nada Está bien Está bien Son 100 pavos al año Que la verdad me parece Vaya puñalada crack Y 15 euros al mes Para jugar a muchos juegos Es verdad Tiene muchísimo juego Un catálogo muy grande El cual puedes disfrutar De millones de títulos Muy buenos Y también muy malos Las cosas como son Pero bueno En este caso chicos Google también se lanza A la piscina Con Stadia Un nuevo servicio También en streaming Que la verdad Que tiene muy 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 buena pinta Me gusta mucho Esa Esta forma Que la han hecho No hace falta consola Puedes jugarlo En todas las consolas Que tú quieras Está muy chulo La verdad Me ha gustado Hay videos de presentación Yo me tuve que Más o menos Entre comillas Comerme casi Toda la presentación Por así decirlo Para enterarme de todo Muy chulo chicos Está muy chulo La verdad Van a tener unos servidores Perfectos Para que tengan buena conexión Luego van a sacar Un mando Ellos propios Para tu jugar Con tu mando También puedes jugar Con el tuyo De la Xbox De la Play 4 Con teclado y ratón Está muy chulo Desde YouTube También te puedes meter Y como que lo quieres Enlazar con YouTube Y ver un video Y se me voy a meter A jugar a este juego Una auténtica locura Como sinceramente Hagan eso Auténticamente locura La verdad Muy bien por Google Google tiene muchos billetes Tiene mucho dinero Y por cierto Compañero Google A ver si arreglamos Un poquito YouTube Venga otro día Compañero Siguiente noticia chicos Que menos que decir Y anunciar esta noticia Que sinceramente Me sale una sonrisa En la cara Una sonrisa De satisfacción Sinceramente Que es God of War Chicos God of War Ha ganado Otro premio Goti En el evento SXSW 2019 Increíble Se lo merece Que le vamos a hacer Tío Si God of War Se merece Eso tío Es que God of War Se merece Más cosas Le han dado premio Goti Al mejor juego del año Le han dado este nuevo Goti En este evento De premio También le dieron Hace poco Un premio A la hora De las animaciones Creo que era O diseño del videojuego Era una auténtica locura Chicos Si no habéis jugado A God of War 4 No sé que coño Estáis haciendo este video Viendo este video Por favor Compraros God of War 4 Y luego Tened el derecho A hablarme Por favor Porque God of War Es increíble Es un juego Increíble Que a mi Se me puso los pelos de punta Casi lloro jugando ese juego Porque soy fan Sinceramente Soy muy fan De God of War La verdad Así que chicos Os recomiendo 100% Que lo compréis O que lo alquiléis O que lo presten O lo que sea Pero jugadlo Por Dios Jugadlo por favor Siguiente noticia chicos Bueno Bethesda E3 Vamos a hablar un poquito Sobre Bethesda ¿No? Bethesda ya sabéis Creadores de Fallout 76 Bueno La saga completa de Fallout Skyrim ¿Vale? Muchos juegos Que lo cual Este año Ha confirmado La fecha En nuestro querido E3 Ya sabéis El E3 Es el festival O la Vamos a decir El congreso mundial De los videojuegos Donde todas las plataformas De videojuegos Y todas las compañías De videojuegos Muestran sus productos En naves Grandísimas Que por cierto Está en Los Ángeles Se encuentra en Los Ángeles Y bueno Pues una vez al año Siempre está el E3 Es el festival De videojuegos Más grandes Más grandes que hay en el mundo Y ahí hay muchos billetes Que por cierto El día que le ofrece Bueno Que va a decir su conferencia Muchas empresas grandes Como Sony Que por cierto Sony Ha dicho De que no va a presentarse En el E3 De este año 2019 Pero Bethesda Ya ha confirmado la fecha Y es el 10 de junio A las 2 de la mañana Hora española A las 2 de la mañana Hora española Yo no sé si Es ahora estaré muerto Estaré de fiesta Estaré dormido O estaré viendo la conferencia Ya depende La verdad Como me pille ese momento Pero bueno chicos Siguiente noticia Videojuego Nuevo juego Que ha salido nuevo Sekiro O Sekiro Como queráis llamarlo De verdad El Samurai El de Japón Totalmente Tiene muy buena pinta Tiene que estar muy chulo No lo he jugado Obviamente salió Creo que hace Creo que dos días O uno No me acuerdo Pero bueno Ya podéis ver gameplays En Youtube Lo veis perfectamente En Steam Ya está el juego Lo podéis comprar perfectamente Y supongo que en la tienda De videojuegos normal y corriente Podéis comprarlo físico Para Playstation 4 Y si no me equivoco Para Xbox One También No sé Yo creo que es Multiplataforma Este juego La verdad que tiene muy buena pinta Las cosas como son Pero como yo soy pobre Y no tengo dinero Pues no me puedo comprar Ese juego Cosa de la vida A ver si nuestros amigos De alguien Me puede regalar ese juego Increíble Pero bueno Chicos Última noticia Sobre noticias Porque después tenemos Otro apartado Rapidito Rapidito Que es Black Shark 2 Móvil de Xiaomi 12 GB de RAM Esto 12 GB de RAM Si tiene más que mi ordenado Tú eres Tú eres Tanto Xiaomi Madre mía 12 GB de RAM Vaya puta locura Pero bueno Me gusta mucho Que las marcas de móviles Se vayan metiendo más En móviles gaming Porque eso quiere decir Que muchas Muchas Empresas Desarrolladas De juegos Se va a meter En el mundo gaming Como ya ha hecho Call of Duty Que se ha creado Call of Duty Mobile Como PlayerUnknown Pusieron PlayerUnknown Igual Fortnite También la han metido Claro Y al Brawl Stars Que por cierto El otro día jugué Y me gustó Brawl Stars La primera partida Que jugué La verdad Está muy chulo Así que me parece Muy bien Esto como dato Así por cada vez No siempre suelo Hablar de informática Pero esta sí Porque está relacionada Con el tema De los videojuegos Y por eso estoy haciendo Ahora mismo Esta noticia Siguiente 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 Que no sé Qué estoy diciendo Pero bueno chicos Pasamos a dos noticias De los eSports ¿Por qué no? Los eSports Deportes electrónicos O como carajo Quieras llamarlo Son videojuegos ¿Por qué no? Pues tengo dos noticias Bastante importantes La primera es Que Snoop Dogg El cantante de rap Este súper famoso Que tiene billete Y que está todo el rato Fumando creepy Pues ha creado Su propio Su propia liga Su propio torneo Como queráis llamarlo Se llama Gangsta Gaming League Increíble nombre Se le ha currado bastante De las cosas como son Y bueno Me gustaría saber Los premios que tiene Los que ganan Sinceramente Porque este tío Maneja muchos billetes Y por cierto Snoop Dogg Se mete mucho Con el tema Se mete mucho Con el tema De los videojuegos Le gustan mucho Los videojuegos Y creo que ahora Unos cuantos años Se fue también al E3 Para probar Call of Duty Black Ops 4 Si no me equivoco La verdad que le gusta mucho Y se está metiendo Muy a full A igual que jugadores Profesionales de fútbol Por ejemplo Piqué Neymar Y muchos más jugadores Que hay por ahí Que han comprado acciones O que han creado Club de eSports De videojuegos Como League of Legends CSGO Etcétera Etcétera Así que bueno chicos La última La última De todas las De las ganas Y dejamos aquí Este video piloto Que son 12 minutos Pero yo supongo Que lo recortaré un poquito Es la siguiente Dos clubs Venden su plaza De la CWL Pro League Increíble chicos Si no sabéis Que la CW Pro League Es la liga profesional De Call of Duty Mundial Donde están los top Los más top Esto obviamente Es un rumor Muchos Básicamente Por lo que he leído Y me he informado Es que han vendido Su plaza Básicamente Porque no tienen Cash Para pagar a los jugadores Así que bueno Tienen ahí que tener Un riff y raf Entre los jugadores Y el equipo De que no le pagan Así que no tengo Ninguna idea Pero bueno Chicos Aquí termina este video De noticias De videojuegos Yo que sé Vamos a llamarlo así De momento Decidme el nombre Si queréis Espero que hayáis gustado Que hayáis disfrutado Que hayáis enterado De nuevas noticias Y nada chicos Nos vemos por supuesto En el próximo Noticias Sobre el videojuego Aquí me despido Seguidme en las redes sociales Dale a la campanita Suscríbete Dale un montón de like Y si tienes Amazon Prime Suscríbete A mi canal de Twitch Besos a todos Y nos vemos Adiós